Estas son nuestras recomendaciones de la semana. Una aventura tan épica como romántica. Atraviesa la Rusia oriental en esta... Odisea transsiberiana. Mexicanos ejemplares que aún sin fama marcan un camino a seguir. Garbanzos de Alibra, segunda temporada. El Tiliches, Eva y Quijano harán lo que sea para evitar que su teatro sea demolido. IMSCINE, las 52 imprescindibles trae para ti... DIVOLI. Se ha desatado una batalla en torno a la literatura. ¿Sobrevivirán los libros a las tablets? Gutenberg en el huracán digital. Por Canal 14. ¡Gracias!